Buenas a todos. Hola, ¿qué tal? ¿La lancha? Bueno, nada, como siempre, esperamos nada, dos o tres minutitos que se vaya conectando la gente y os empiezo a contar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, como siempre, espero que estéis todos bien, que estéis llevando bien el confinamiento, que estéis llevando bien el inicio de lo que parece que ya empieza a ser un poco la desescalada, que cada vez estamos más cerca de ver un poco el final de todo esto, así que nada, os explico un poco, ¿vale? Bueno, hoy, para los que estuvisteis el otro día, el miércoles estuvimos hablando de viajes de meanfulness, de cómo conectar también, bajar un poco el nivel de vida, no el nivel de vida, sino la velocidad a la que vivimos, conectando pues con nosotros mismos de manera más consciente. Y hoy os traigo a alguien que nos va a hablar un poco en la misma línea, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de viajes de meanfulness, sino que vamos a hablar de una tipología de viajes que se llama Viaje Transumentes. Estos viajes tratan también de conectar, pero esta vez en espacios naturales. Y para eso vamos a tener a nuestro compañero Víctor, que me parece que ya lo ha visto por aquí, que se va a conectar con nosotros y nada, ahora en cuanto lo tenga por aquí, le doy paso y empezamos que nos explique un poco de qué tratan este tipo de viajes y cómo van a ser. Y nada, deciros también, como siempre, durante el directo, si tenéis preguntas, si tenéis alguna cuestión o dudas que queráis decirnos, las ponéis por el chat, yo las apunto todas y después o la resolveré yo o la resolverá Víctor. Y también la famosa pregunta de cuándo se podrá viajar, no lo sabemos. No lo sabemos aún, esperemos que pronto, suponemos que con la relajación de las medidas de confinamiento durante este verano ya se podrán ir haciendo cosas, pero bueno, es que lo de siempre, que sabemos lo mismo que vosotros y que en cuanto se pueda, pues ya estaremos preparados para seguir viajando por todo el mundo. Así que, a ver un momento, a ver si Víctor se conecta. A ver si Víctor se conecta. Espérate, lo tengo aquí. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver si me veis bien. Te vemos bien, te vemos bien. ¿Me escucháis bien? Porque hoy he usado la tipología aquí con los cascos y tal. Sí, yo también los uso. Yo te escucho bien, yo creo que se escucha bien. ¿Cómo estás? Vamos para allá. Bien, 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 bien. Ya ves siete de la tarde de un viernes. Casi es hora de salir con los amigos a tomar cervezas. En este caso tendremos que tomarmos una cerveza virtual tú y yo. Sí, sí. Pero bueno, mira, por lo menos nos vemos y estamos aquí hablando con toda la gente que hay ahí detrás y podemos chalar un ratillo. Sí, chalar un poco de viajes. ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, muy bien. La verdad que los que me conocéis, pues bueno, yo no he vivido confinamiento. Tengo la suerte de no haber vivido confinamiento, sino que vivo muy apartado en el bosque, con lo cual he vivido aislamiento social. O sea, siempre me ha gustado un poco el aislamiento social, pero esta vez al ser tan forzado también se me ha hecho un poco pesado, no te creas, la verdad. A mí me gusta mucho abrazar a las personas, me gusta mucho estar directamente vinculado con grupos de trabajo y equipos de trabajo y facilitar personas y equipos y estoy echando de menos. Pero bueno, creo que se va viendo la luz al final del valle, o sea que vamos llegando poco a poco. Sí, sí, parece que ya poco a poco empieza ya a desmontarse un poco todo esto que hemos tenido que organizar para contener todo esto que está pasando. Y que bueno, lo que tú dices, poco a poco, a ver si dentro de poco nos podemos abrazar todos, que yo soy como tú, que me gusta mucho contacto con la gente y hablar, tocar y abrazar y, ostras. Bueno, de hecho ha estado bien, ¿no? Porque al final es un baño, ya no de realidad, o sea, porque no, 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 en realidad cada uno tiene la suya, ¿no? Pero sí un baño de recordar que éramos una comunidad y que hace mucho tiempo que dejamos de serlo y igual va siendo hora de que volvamos a hacer una comunidad, una comunidad, a comunicarnos nuevamente, ¿no? Y están vinculados, que hemos visto que gracias y primeramente quiero, antes de todo, daros gracias tanto a Taraná como a ti por el trabajo que estás haciendo, que es magnífico. También gracias a la gente que está trabajando y que ha trabajado muy fuerte en los hospitales, que esa gente sí se merece también un imperio. Desde luego, desde luego. O sea, que gracias y gracias también pues al señor Ferrán que tiene que estar por ahí detrás. Sí, sí, la verdad que también está por aquí, sí, sí. Por ser la persona que siempre pone la magia ahí donde puede. Sí, desde luego. Bueno, a ver, les he comentado a toda la gente que nos está escuchando que nos va a explicar de qué trata los viajes transhumantes, pero yo quería, para empezar, que nos explicaras un poco, bueno, pues, ¿qué haces tú? ¿Quién es Víctor Martín? ¿A qué te dedicas? Un poco que nos hagas cinco céntimos de tu persona también, ¿no? Ostras, que es al final el impulsor de todo esto. ¿Quién hay detrás? Bueno, detrás, detrás estoy yo como un poco como con la visión, pero detrás está también Marta, de Pademico, que es una pasada, que es un descubrimiento. Está Ana Pratt, de Fling Design, que también es otro descubrimiento con una gente, con un potencial brutal. Pero si me toca hablar un poco de mí, que a veces pues cuesta, pero de vez en cuando también toca, pues bueno, para los que no me conocen muy bien, pues bueno, estuve durante 11 años encargado de los halconeros del aeropuerto de Barcelona, que es esos locos que vuelan halcones en el aeropuerto para que no choquen los pájaros con las turbinas de los aviones. Y a raíz de eso, pues bueno, como vi que era bastante más chungo entrenar personas que halcones, pues me puse un poco a entrenar yo mismo a aprender cómo liderar equipos y cómo facilitar desarrollos humanos y de personas. Y al final, pues poco a poco fui, bueno, pues fundamos Desconexions, una empresa que hacemos cosas al aire libre con las empresas y los directivos, a la parte más personal como bioinspirador, que es inspirar un poco a través de la naturaleza. Y finalmente las cosas caen por su propio pie y, como dije, ¿no?, en su momento creamos proyectos en el viejo mundo que ya estaban hechos pensando en el nuevo mundo, ¿no? Que me atrevería a decir que no hay viejo mundo ni nuevo mundo, ¿no? Pero sí que estamos entrando en una situación y más en el mundo de los viajes. Llevamos muchos días todos los de Taraná también, ¿no?, un poco hablando de cuál será el futuro del tema de los viajes y sí que, bueno, el futuro no pinta negro, yo no lo veo negro, lo que sí que pinta a otro color completamente distinto al que hemos visto hasta ahora. Ya lo hablaremos, ¿no? Supongo que iremos hablando sobre la marcha también este ratillo que tenemos, porque sí que el mundo de los viajes tiene una oportunidad interesantísima de hacer su propio viaje, valga la redundancia, ¿no? Un agencias de viajes que hacen su propio viaje para llegar, aún no se sabe, pero arrancar en esa mochila con todo lo que llevan, poder tirar hacia adelante para buscar ese nuevo destino, nunca mejor dicho, de las agencias de viajes, ¿no? Y bueno, y tras su mente nació un poco de esto. No le quisimos poner el nombre de viajes, sino que ya se hablaba muchísimo también de experiencias, ¿no?, de generar experiencias. En nuestro caso lo que quisimos es pensar un poquito más en volver al origen, ¿no?, en pasar tiempo en la naturaleza que, como ya también hablaremos, es algo que da un potencial extraordinario al desarrollo humano, no solo nos facilita un escenario, sino que a la vez nos facilita una infinidad de metáforas, una infinidad de conocimientos que nos pueden extrapolar en nuestro día a día como personas, y no solo ser mejores personas, sino también mejores trabajadores, mejores amigos, mejores amantes, mejores familiares, y por eso nacieron las trasumancias. Hemos cogido un poco el concepto de las trasumancias, que, bueno, es un nombre que viene a un sector, la gente lo conoce, del sector más ganadero, pero también no tenemos que olvidar que son las trasumancias con las abejas, exacto, se hacen las trasumancias, que era como en búsqueda de un concepto, que Marta, como está por ahí detrás, la primera que me lo dirá, pero en búsqueda de la eterna primavera, el estar buscando esa eterna primavera en busca de zonas donde poder desarrollarse, en el caso de trasumentes y en el caso de los pastores, hierbas, pastos verdes, cuando se estaban acabando en un punto A, ir a un punto B. La diferencia entre los nómadas y los trasumantes es que los nómadas nunca jamás tenían un destino, llevan chido sobre la marcha, haciendo de nómada en diferentes puntos. Los trasumantes lo que hacían es cuando los pastos de invierno se acababan, los llevaban a las altas montañas donde había los pastos más primaverales y así ir cambiando de un punto al otro. Pero sobre todo, al apropiarnos de este concepto, que lo hemos hecho con toda la bondad, porque detrás de trasumentes hay un proyecto potente de dar un apoyo brutal al sector ganadero, al sector interior de los países, las zonas más rurales, porque no me cansaré de decir, y en todas partes donde me den micrófono, que para mí el futuro de los viajes o el futuro de la sociedad incluso es volver a escuchar a muchos de nuestros indígenas. Indígenas no solo están en Borneo, indígenas no solo están en Sudamérica. Hay indígenas al lado de mi casa, a escasos 10 minutos tengo, indígenas, que aún a día de hoy están extraordinariamente conectados con la naturaleza, extraordinariamente siguen conectados con todo su conocimiento ancestral de saber qué pasa en cada época del año. Y eso es lo que nos gustaría ir a buscar, ¿no? Buscar esa información que esta gente aún sigue teniendo y poderla interiorizar estando siempre como no en la naturaleza. De esto es, bueno, la pequeña regurgitación para intentar explicar un poco del por qué transhumentes, que al final es la unión de dos palabras, ¿no?, que viene del transhumar, que transhumancia es a través de la tierra, la palabra, el vocablo viene de ahí, y transhumentes son mentes que transhuman, mentes que están pastoreando en Barcelona o en Manresa o en Tarrasa o en Madrid y quieren ir a otro pasto a buscar esa hierba más verde que al final te nutre no solo a nivel fisiológico sino también a nivel mental. Esto es, en un resumen, a grandes trechos de lo que sería transhumentes. Entonces, o sea, entiendo que son viajes muy orientados a reconectar con uno mismo y, bueno, pues con lo que dices, con experiencias quizás de nuestros antepasados o de cosas que parece que con la sociedad moderna estamos perdiendo, conectar un poco la parte de la persona que realmente todos tenemos y que se puede encontrar en la naturaleza y un poco a las experiencias que estás diciendo, ¿no? Sí, mira, nos estamos encontrando, y como trabajo en varios proyectos relacionados con el tema de naturaleza, nos estamos encontrando que cada vez más está demandando naturaleza sin saber cuál es el profesional o la profesional que ejerce y, además, ¿qué ejerce qué? Porque al final, pues al otro día hablaba Edgar Tarrés, amigo mío y compañero de proyectos y él hablaba, ¿no?, del viajar, desde el mindfulness, desde toda orientación más de llenar el vaso que todos tenemos, más a nivel espiritual. En este caso, lo que sí que nosotros decimos y es que tenemos varias cosas, ¿no? El primer punto que es que la naturaleza, y ya está demostrado que la naturaleza sana, la naturaleza cura, la naturaleza nos da ese punto de equilibrio, si además eso lo mezclas con la figura de un acompañante, un facilitador, que es una persona, que al final lo que hace es provocar situaciones, porque al final yo puedo acompañar a un grupo, pero yo no soy nadie, yo al final lo único que hago es acompañar y provocar situaciones que esas personas que van en esos viajes puedan empezar a mover fichas dentro de su organismo y de su cabeza, que en muchos casos está muy bien amueblada, pero a veces hay muebles que hay que sacar, con lo cual en esas provocaciones, si el escenario es propicio y la naturaleza es el mejor escenario para ello, esto nos da el resultado perfecto y el cóctel perfecto para tener a lo que estamos buscando. Sí, que te digo, y es una de las cosas más importantes para mí, la naturaleza a día de hoy, en el territorio catalán y en el territorio español y en muchos otros territorios, estamos en un alto índice de conservacionismo, que yo soy el primero en apoyar, lo que pasa es que ese conservacionismo nos ha llevado a un punto, me atrevería a decir, de difícil retorno, que ya no sé si volveremos a utilizar la naturaleza como se ha utilizado toda la vida. Parece que para estar en un fuego a tierra, en un bosque, tengamos que irnos a Alaska para comer y sobrevivir ahí comiéndonos un salmón al lado de un río, ¿no? O bajo una noche estrellada, ya no podemos estar bajo una noche estrellada. Eso a mí, sinceramente, me duele en el alma que mi sociedad haya llegado a este punto en el que yo, con mi familia, con mi hijo, como hice a mi padre y como hizo mi abuelo con mi padre en su momento, no poder vivir esa noche bajo las estrellas, ¿no? Con lo cual, sí que soy el primero en apoyar, que en un futuro estudiemos la fórmula de generar guías o personas acompañantes que puedan dar la cara por el uso de la naturaleza a un nivel extraordinario, con lo cual creo que sí que vamos a poder hacer escuela y las universidades se están poniendo ya bastante también al día, lo que nos haría falta también es ver cómo se puede gestionar sin tenerlos que ir lejos. En este caso, detrás de su mente, lo que sí que hemos tenido que hacer es buscar como un primer lugar Albania. Albania porque conocemos gente allí, porque el país está permitiendo con la naturaleza extraordinariamente salvaje que siguen teniendo, permite hacer una incursión dentro de puntos donde poder hacer, no es excursionismo, no es trekking, es vivir la naturaleza, emocionarse de nuevo con la naturaleza, porque no me cansaré tampoco de decir que solo se cuida aquello que se ama, con lo cual, ¿cómo yo puedo hacer que mi sociedad ame la naturaleza? Viviéndola, sintiéndola, emocionándose con ella. Con lo cual, para mí, esto es lo que Trasumentes ha ido tejiendo y nos podrá llevar a un viaje, para mí, Trasumancias, en el caso del equipo de Trasumentes, que al final no será lo que hemos conocido como este día de hoy. De aquí nace al ver la situación que estamos viviendo todas y todos, que es esto del coronavirus, que al final, pues bueno, cada uno tiene su visión, pero nos ha llevado a un escenario complejo. Este año generamos una Trasumancia en los Pirineos, juntamente con un guía muy amigo mío y que es muy, muy bueno, en la zona de la Cerdaña y Andorra. En esos puntos, ¿por qué? Pues porque hemos gestionado con el territorio, incluso podemos llevar el material del grupo con burros, con un par o tres de burros, según el grupo, ir, pues eso, ¿no? Trasumando con estas personas en diferentes puntos y, ¿por qué no parar a ver un pastor, hablar con él? Más adelante, parar, hacer una dinámica, trabajar un poco, mover unas fichas de lo que estábamos hablando, ¿no? Y, ¿por qué no? Reencontrarnos. Reencontrarnos con gente que no conocemos, pero que son humanos y que tienen muchísimo conocimiento y que al final, como decían, ¿no? Que cuatro ojos ven más que dos, pues aquí esa máxima es máxima, o sea, seguro. ¿Qué te iba a decir? No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Sobre todo, más que nada con la situación que estamos viviendo. Bueno, tú ya conoces a Taranay, ya sabes que desde hace muchos años, hablamos mucho en nuestro ADN, de intentar conectar a la gente, ya no solo que un viaje sea, pues, viajar de punto A a punto B, ves los cuatro monumentos y te quedas, sino, ostras, pues contactar igual con la población local, que muchos viajes, cuando vamos, sobre todo a territorios no tan occidentalizados como el nuestro, la conexión esta es mucho más fácil, pero sí que, ostras, considero que es muy interesante, pues, poder hacerlo también cerca de casa, en Europa, como en el caso, ahora ya comentabas, incluso en Andorra en los Pirineos, y tener una conexión más cercana. ¿Qué tipo de actividades se realizarían en un viaje de este tipo? Sí, primero de todo, es verdad, ¿no? Taraná tiene la gran suerte de que hace casi llegando a 30 años que ya puso el foco aquí, o sea, más visionario no se podía ser, ¿no? En el hecho de viajes con sentido, es que parece como que hemos integrado esa frase como si fuera un eslogán debajo de una camiseta o de una libreta, ¿no? Esto es mucho más potente de lo que imaginamos, al final es hacer un viaje que debe sí, que debe sí y que se absorba, y sobre todo, que eso es otro tema muy importante, que es el tema de que sea sostenible, no solo a nivel ambiental y ecológico, sino también con el entorno, que eso es el turismo, bueno, ya lo sabemos porque lo hemos debatido muchas veces, pero eso es una máxima, y aquí hay que agradecer a Taraná que en su momento fuera visionario y creo que en este nuevo mundo será la solución y están más convencidos que nadie de ello, o sea, y están trabajando fuerte en ello. Pero como muy bien dices tú, ¿qué hacemos, no? Cuando hablaba con Alba o con gente de Taraná y me preguntaban, vale, ya lo tenemos muy claro, está todo muy bonito, está todo muy arreglado, vale, ¿qué vamos a hacer? Porque en el mundo de los viajes, como se entienden, no, pues vale, pues hay que tener un timing, ¿no? Yo me he encontrado en muchos casos que trabajo con directivos y equipos directivos que llegan a un hotel espectacular, precioso, en medio del bosque, vienen y lo primero que te preguntan es, ¿y ahora qué hacemos? Y tú les quitas el reloj, les quitas el móvil, porque van a pasar 48 horas sin reloj ni sin móvil, y ellos te preguntan, no, bueno, va, pues venga, empecemos las actividades. No, no, esto de las actividades tú lo haces en tu casa, en tu ritmo diario y tu adrenalina te pide mambo. Y lo que te pido es que vamos a ver sobre la marcha lo que vamos a hacer, ¿no? Sí que lógicamente hay muchas dinámicas guionizadas dentro de un viaje según las temáticas, porque al final lo que pretendemos en Transumentes es que cada viaje sea distinto, al mismo grupo no le puede, a un grupo diferente no le puedes ofrecer exactamente lo mismo. Las personas somos extraordinariamente diferentes, tú imagínate lo que es reunir 10 personas que van a hacer trabajo personal. Es brutal en el momento en que yo me expreso y salgo de mi zona de confort, con lo cual yo no quería que hubiera un timing, que hubiera una cronología de lo que sucedería. Lo que yo pretendía y lo que visionaba era unos 48 horas, 72 horas, las que fueran, de ver lo que sucede. Porque en un momento en que una persona del grupo está cansada, la otra parte del grupo debe decidir cómo funcionamos. Si yo lo tengo todo apuntado de lo que va a suceder en todas las horas, esa persona se va a tener que joder. Y eso para mí no es ir en equipo, no es trasumar. Cuando el señor pastor iba con las ovejas a la montaña, tenía que ir el ritmo de todo el rebaño. Sí que las ovejas se apresuraban para ir con el rebaño, pero también el pastor debía pensar, no tiramos más adelante porque los más jóvenes están cansados. Paremos. Con lo cual, para mí, y valga la historia de la metáfora, que es lo que te decía, de aprender de la naturaleza y de la cultura indígena de cada territorio, para mí no tiene que haber un guión extraordinariamente pactado, sino que imagínate que en el viaje sucede cualquier cosa en la primera hora del viaje. O al día siguiente pasa algo, o a alguien le duele la barriga. Eso da de sí. Tú imagínate en el caso de Albania, que será por mala suerte, no podremos ir ya y teníamos tanto David como yo unas ganas enormes porque el sitio era extraordinariamente salvaje y virgen. Íbamos a ir a casa de un señor que tiene unas ovejas a unos 1.500 o 1.800 metros de altura y vive con su familia allí, como se hacía antiguamente en el Pirineo Catalán, a mucha altura. Antiguamente en el Pirineo Catalán se cultivaban patatas a 2.000 metros. Eso ya a la gente de aquí no se le puede ni imaginar, lo que es cultivar patatas y bajarlas hasta el pueblo con un desnivel de 1.000 metros. Pues ese señor nos decía que cuando llegáramos allí, que él nos mataría un cordero. Para mí, matar ese cordero simboliza la muerte, me da paso a poder trabajar la muerte con el grupo, poder hablar de la muerte abiertamente porque jamás hablamos de la muerte, trabajar ese silencio que también la muerte nos da y a la vez, ¿por qué no?, también hablar de por qué uno es vegetariano, el otro es carnívoro, el otro es omnívoro, el otro es carroñero, como somos la mayoría de todos nosotros, que somos carroñeros, porque ya ni cazamos ni recolectamos, sino que vamos a buscar al supermercado lo que nos dan. Con lo cual, impresionante poder llegar a casa de ese señor y que por la noche, no, voy a matar a un cordero, pues espérate, porque quien quiera del grupo puede aprender de ello. Y yo siempre lo he dicho, y soy la primera persona que he vivido así, valoras la carne el día que tienes las manos llenas de sangre, la valoras y comes mucha menos carne, te lo garantizo, yo tengo la suerte de vivir donde vivo y bueno, pues me puedo ir haciendo mis cosas, mi huerto, matar a mis pollos y cada año por Navidad me toca matar los pollos y cuando veo esa sangre en las manos, hostia, pues impresiona, impresiona la verdad. Y creo que es interesante verlo, por lo menos, ¿no? Y por eso te digo que dentro de ese viaje, tú imagínate que nos vamos encontrando gente o incluso otros excursionistas, queremos buscar zonas donde poder hacer fuego a tierra por las noches, Albania nos lo permite con mucha facilidad. Otra familia nos decía que nos enseñaría a pescar en el río. No se trata de sobrevivencia, no se trata de tener un altísimo nivel de rendimiento físico como para ir a hacer montaña, se trata de pasar horas y horas y horas y horas en la naturaleza porque es una universidad que por suerte se aprende cuantas más horas pasas en ella. Y lo mejor de todo, y lo que más me gusta, es que no se puede hacer online. Ya, ya, ya. Que parece que con el mundo online, a ver, sí que es verdad que nos facilita mucho las cosas, pero sí que muchas cosas se están derivando y también se pierde el contacto que ahora tanto echamos de menos, justamente. Exacto, sí, sí. Entonces, te quería comentar. Entonces, por lo que entiendo yo que nos has ido explicando, se basa mucho más a nivel de vivencias personales que no de actividades concretas, ¿no? Entonces, es más tener una experiencia personal con el entorno, con la gente, de los indígenas estos que me dices, de tanto de Albania como del Pirineo y que el viajero en sí, pues, se nutra de esa experiencia directa con la naturaleza. Sí, aquí, a ver, yo antes me he quitado un poco de hierro a mi persona, ¿no? A la persona que acompaña este tipo de viajes, que no es un guía, ni es un coach, ni es un, bueno, no sé, es, pues eso, un pastor trasumante que lleva un grupo de personas, ¿no? Aquí, la figura de esta persona es muy importante. Cuando trabajas facilitando equipos, tienes que calibrar, me atrevería a decir, por segundo. Porque una mueca de una persona simboliza que está cansada. Una persona que se está empezando a cabrear con otra persona, tienes que detectar todos esos movimientos y, sobre la marcha, hacer fluctuar el sistema. Porque, si no, el sistema, tarde o temprano, golpea, peta, colapsa, y el grupo pierde el norte. Con lo cual hay que estar muy atento a todas esas situaciones y más cuando estás trabajando conceptos personales. Hay gente que rompe, hay gente que construye en equipo, individualmente, con lo cual es muy importante, sobre todo, generar, me atrevería a decir, que aquí el secreto es, en el 99%, la creatividad. Puedes parar un momento, y eso es, yo lo he vivido y lo he hecho en muchas ocasiones, con una piedra y con un palo, haciendo una construcción, en un equipo de 20 personas o 30 personas, moviendo un palo puedes hacer romper a una persona. Hacer romper para luego poder construir. A veces hay paredes que debemos derribar para poderlas construir de nuevo, porque igual en esa pared queremos meter una ventana, con lo cual mola tirar, demolerla, tirarla abajo, y por qué no, pues mira, ¿sabes qué? Esta pared la tiro y pongo una puerta. O no, no, no construyo y ya veré qué hago en esa puerta, ¿no? Pues provocar esas situaciones, provocar esas emociones, se consigue con creatividad. Y la creatividad te la da el escenario y el momento. Eso es extraordinariamente difícil de contar. Yo lo cuento ahora sí como si fuera como muy fácil. Pero en el momento lo vives. Y la información, y esto, que me perdonen la parte más terrenal y más pragmática, ¿no? Pero esto sucede en el momento. Esta información llega en el momento. No tengo ni puñetera idea de dónde llega, pero llega. Y en ese momento juegas el juego y el grupo avanza. Y el grupo se mueve. Porque cada vez soy más partidario de trabajar con los grupos como un único sistema. En la naturaleza, los biólogos, los ontemólogos que estudian los insectos, están estudiando ya los enjambres de abejas y los insectos que viven en colectivo, como también las hormigas, como un solo individuo. No como un conjunto de individuos. Como un colectivo que actúa junto. Exactamente. Y a la vez, y eso a mí me fascina, es que un grupo de personas tiene que respirar a la corta o a la larga al mismo tiempo. Si no, tenemos equipos hiperventilados. En las empresas, me jarto de decirlo eso. Y no me cansaré de decirlo. Tenemos que buscar cuál es el ritmo de respiración de esa organización. Porque si no, si tengo cuatro personas que están... Y las otras... Necesito que se equilibre. No que unos vayan más lentos o que todos aumenten. No, no, no. Buscar cuál es la respiración. Como si fuera la banda sonora de ese equipo. Y eso es lo que se va buscando en el primer día, segundo día, tercer día. El problema es que aparece la realidad de cada individuo al cuarto día. O sea que habrá que hacer tasomancias cada vez más largas. Exacto. Para que se conecten. Oye, entonces, te voy a hacer una pregunta como si yo fuera también un poco el viajero. O sea, ¿qué puedo esperar a la vuelta de un viaje de este tipo? Puf, a la vuelta, mira. O sea, como te decía antes... Seguro que tienes mil experiencias y mil anécdotas. Sí, bueno, hay muchas, ¿no? Pero mira, yo de las primeras que me encontré hace poco y una de las experiencias del 2019 que más me encantó, me fui con un grupo de 15 directivos y directivas de una empresa potente de Barcelona. Y nos fuimos 48 horas a un refugio de montaña. Muy aislado. Quitamos relojes, teléfonos, quitamos todo, ¿no? Y al principio, lo que te digo, ¿no? Todo el mundo está aún con su personaje. Nos guste o no nos guste, tú tienes tu personaje, tío. O sea, yo tengo el mío y estamos ahora mismo aquí tú y yo delante con una gente detrás ejercitando un personaje. En el momento en que pasan unas cuantas horas y la gente, me atrevería a decir que son bastantes horas para llegar a que la gente esté blanda y a que de repente corra la cortina y empiece el espectáculo. Pero hasta que no se abre la cortina, cuesta muchísimo, muchísimo ir ablandando, ablandando. Pero lo bonito es que cuando llega ese, que se llevan las cortinas y aparecen todos los actores, ¿no? Y las actrices, ahí empieza lo bonito, ¿no? Porque hay algunos que empiezan a mostrarse rápido cómo son. Hay líderes que no eran líderes y de repente son líderes y no sabían que eran líderes. Y esto es lo bonito. ¿Qué pasa? Que es un viaje, que es el viaje, que es un viaje personal, ¿no? Que es, tratamos, y una de las cosas que se pueden hacer es entregar con una Polaroid una fotografía a la persona, pues antes de salir, antes de partir, saca una fotografía que le va a sacar en una planta o en una piedra, pero simboliza el cómo se siente en ese momento antes de arrancar esa salida, ¿no? Y al final del viaje se le pide otra fotografía. Y comparas esas dos fotografías y son como la noche y el día. Y en el caso de estas personas, en 48 horas, cuando fuimos a comer el último día, que claro, al final a estar al aire libre hay que reconocer que es agotador y cansa a mí y a todo el mundo ni que haya estado haciendo muchísimas cimas, de repente, estas personas se empezaban a abrazar, se veían el lunes para ir a trabajar conjuntamente, pero abrazarse, ¡ay, te echaré de menos! Digo, tío, que hay un fin de semana en medio. Porque al final el vínculo que creas, si tú vas a hacer una expedición a Himalaya, creas un vínculo extraordinario con la gente de cordada o de travesía. Pero si le metes emoción, si le metes emoción y además le metes un poco de desarrollo humano, hostia, con perdón, o sea, es que no hay nada parecido a ese viaje. Además, lo que te digo, para mí el escenario, que es la naturaleza, ahí sí salen los avatares, salen los personajes y no es que te quites la máscara, es que te quitas la piel entera como si fuera una cremallera. Y desde ahí, pues bueno, hay gente que a veces les sirve para sacar el corcho, como si fuera una botella de cava, y hay otros que realmente culminan ese viaje que hacía tiempo que habían iniciado, ¿no? O sea, que más que invitadísimos todos y todas a probarlo. Y ahí iremos viendo sobre la marcha cómo evoluciona todo, pero sí que será muy interesante ver en ese nuevo mundo de las agencias de viajes cómo se ordena todo, porque creo que irá por aquí. De hecho, hace muchos años que ya escuché de Estados Unidos el tema del transformative travel, que era el viaje transformador, ¿no? Me atrevería a decir, y aquí que me perdonen las agencias de viajes, que los viajes, como hemos entendido a día de hoy, habrá que decrecerlos. Los viajes tienen que costar, no solo económicamente, sino costar anímicamente. ¿Qué quiero decir? Un viaje no empieza o no debería empezar solo comprándose un billete de avión en un portal de internet. Un viaje debería empezar desde muchos meses antes, porque la preparación es donde hay la ilusión, es donde se arranca el buscar, el pensar, el imaginar cómo será, ¿no? Y yo, sinceramente, por favor, ayudarme a que se acaben los cazadores de trofeos, a tomar viento la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, y son preciosidades porque yo he estado, pero eso de correr para llenar el álbum, por favor, ya está. Porque es que si queremos ser sostenibles, si queremos a esta tierra que nos está dando de comer constantemente y nos sigue queriendo, más nos pese, debe cambiar, debe cambiar, con lo cual hay que valorarlo. Bueno, de los últimos directos, es un tema que ha salido muy recurrentemente, además, que coincido, yo sobre todo, porque también soy de los que piensan así, yo tengo la suerte de que normalmente puedo destinar un mes, un mes y medio al año, entero, y me voy a visitar el país que toque y me lo tomo con mucha calma. Pero siempre hablamos de que quizá, y todo esto del COVID y la situación que tenemos ahora nos hace reflexionar un poco, que quizá tenemos que empezar ya a frenar, ya no solo el ritmo de vida que tenemos en las ciudades, en la vida en general, en el trabajo, sino también la manera de viajar, porque muchas veces este tipo de vida tan acelerada se traspasa al viaje. Nos encontramos muchas veces con gente que, bueno, youtubers o influencers de estos, que no, es que he visitado ya todos los países del mundo. Un chaval lo vi otro día, que desde mi edad, 30, 31 años, había estado en 211 países. No has visitado todos esos países. O sea, no los has visto, has metido un sello. Y realmente la experiencia... Bueno, ahí entra el ego, ahí entra el ego, deberían prohibir ese mapa, ¿no?, que puedes ir rascando con la moneda de dónde has estado, ¿no? Yo creo que sí, yo sinceramente defiendo muchísimo que vayamos al interior de los países, que vayamos a hablar con la gente que no son turísticos, que vayamos a experimentar. Exacto. Es un concepto bonito, ¿no?, que al final es el mochilero, ¿no? Cuando yo iba por Sudamérica o no sé qué, hostia, mira, un mochilero, un hippie longi, ¿no? Bueno, pero es que yo llegaba a dormir por un dólar, llegaba a comer por medio, pero en casa de gente que te abren las puertas y de repente, y yo soy de este tipo de viaje y en mi familia también, yo me voy a un país, y te lo juro, yo no me muevo. Yo me voy a un sitio y me voy con ese pastor, me voy con esa persona que está enseñando no sé qué. Me pongo una tarde entera con un pescador, arreglar la red, me explica no sé qué de la vida. Por eso te digo que al final esa velocidad y ese decrecimiento que todos tenemos que hacer, más que hacer solo yoga o comer muy bien, debemos empezar a decrecer, a decrecer. Hay un documental que, bueno, que ha sido bastante criticado, y estos días lo estoy bastante contando a la gente, que es de Planet of Humans, ¿no?, que es del Michael Moore, y él es un mega kamikaze con las energías renovables, ¿no? Porque, bueno, pues como en todo, ahora todos queremos coches híbridos y eléctricos, pero bueno, también las energías renovables ahora mismo, hay un lobby bastante acojonante, ¿no? Con lo cual, sí que me atrevería a decir que la solución no está en querer sustituir las energías fósiles, de combustibles fósiles, por energías renovables. Para seguir haciendo lo mismo. Las tenemos, para cambiarlas, para seguir llenando vehículos de energía eléctrica, sino lo que tenemos que hacer es decrecer, en todos los aspectos de la vida, decrecer en nuestra velocidad, decrecer en necesidad. Joder, no hace falta que comas ese tomático ecológico que está cultivando no sé quién. Tío, no pasa nada, cómprala al Pallés que está al lado de Barcelona, en Gabá, que está cultivando tomates. Claro que es que poco a poco, si demandamos ecológico, habrá más ecológico. Pero no nos emparanoyemos, decrezcamos, consumamos menos. Si tenemos que ir al Ikea en lugar de comprar solo gilipolleces, compremos lo necesario. Y así con todo, porque al final esa mentalidad de decrecer nos ayudará a aprender a viajar. Y si viajamos cada cinco años, cada tres o cada dos, o cada uno, pero haciendo viajes preparados y con una ilusión de vivirlos, hostia, eso es un viaje. Lo que estamos haciendo ahora es correr para ir a visitar. Con lo cual, me vuelvo nuevamente a Trasumentes. Trasumentes busca ir al interior de zonas y me gustaría en un futuro que esto evolucione y podamos hacer viajes haciendo que la gente vaya en tren. O que en una zona vaya no sé de qué manera, que sea un poco más ecológica. Mira, este año, te lo digo a ti en primicia, porque con todo esto no lo hemos anunciado ni se ha publicitado aún. Pero ya hemos sacado, en Taraná estamos sacando viajes íntegramente en tren, que no se coge ningún avión. Claro, claro. Y es un tipo de viaje mucho más tranquilo. Bueno, exacto. Y si puede ser, en un futuro, mira, nos vamos a caballo. A caballo y si llegamos a Francia, pues llegamos a Francia. Pero que sí, que es bonito hacer viajes potentes. Pero recordaré toda mi vida el día que mi padre, de sorpresa, preparó un viaje. Estuvimos dos años preparando ese viaje. Con una ilusión extraordinaria. Y llegamos al aeropuerto sin saber dónde íbamos y nos fuimos a la India. Un viaje que nos dejó a todos. Yo tenía 11 años y visité el Ganges, que el Ganges impresiona muchísimo. Y para mí eso fue el viaje con letras mayúsculas y con un cartel luminoso. Claro, de repente, tengo amigos que cada año van dando crucetas a Tanzania, a Uganda, a uno sé dónde, y lo único que hacen es coger ese vehículo a toda velocidad para ir a ver los gorilas, porque tengo que ver gorilas. Y si voy a Uganda, por favor, vete a Uganda, pero vete a conocer la realidad de esos gorilas, la gente que interviene, los guardas de reserva, los furtivos, todos esos conflictos que hay, estate un mes, porque eso de viajar con cinco días no soy nada partidario, estate un mes, y en ese mes sabrás hasta ugandés, con lo cual ya está bien. Pero cuando vuelvas a casa habrás llenado el vaso, no la libreta de cromos con todos esos viajos. Bueno, es un poco en esta línea, en esta tónica. Joder. Sí, sí. Es que me has dejado, tío. No, más que nada, porque yo también soy muy así, y es lo que te iba a decir antes también, que estamos cambiando un poco el concepto y quizá, pues, sí, porque también la gente tiene el tiempo que tiene. Yo soy consciente de que en otro mundo tiene la suerte que tengo yo, de que me puedo ir un mes, un mes y medio, y me pego visitando el país punto a punto, sin prisa, me puedo quedar donde quiera. O sea, pero igual tenemos que cambiar la concepción de decir, bueno, pues, si quiero visitar, no sé, cualquier país del mundo, Costa Rica, Tailandia, me da igual, pues, igual no se puede hacer en un viaje, igual tienes que hacer en dos o en tres. Exacto, sí, sí, sí. No es ningún drama, al contrario. De hecho, con Ferran hemos hablado en muchas ocasiones y estoy encantado porque la visión de él es extraordinaria, es en este punto, ¿no? Es en decir, viajes conscientes, cada vez más innovadores, sobre todo, cada viajero es un tesoro, cada cliente que entre por la puerta o que entre en una web, en una visita web, debe ser tratado como un tesoro, debe ser amigo o amiga y a partir de ahí saber qué es el viaje que realmente necesita. Porque, como he dicho antes muy bien en los equipos, no es lo mismo un viaje para un viajero que para otro. Igual que hay muchas, para mí hay tantas maneras de entender la naturaleza como personas hay en el mundo, sigo opinando que cada viajero debería hacer su viaje. Y como me dijo una señora que me encontré en uno de mis primeros viajes de jovenzuelo y me dijo, todo hombre, para acabar siendo hombre, debe hacer su propio viaje. Las mujeres lo tienen diferente porque en este aspecto están más trabajadas. Pero nosotros, que somos un poco así, más tiquismiquis y más rarillos, para ser un poco más valientes y madurar, debemos hacer nuestro propio viaje. En solitud. Eso invito, porque el viaje en solitud es un viaje que da mucho de sí. Y si es en zonas remotas, que acojona un poco más, pues más. Es otro tema que tocaremos en otro día, ¿no? Sí, 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 pero tiene doble filo eso, ¿eh? Porque si te vas a zonas remotas, lo que tú dices es que acojona, acabas enganchado. A ese tipo de experiencias. Me pregunta mucha gente, ¿ostra, siempre viajas solo o siempre viajas solo? Me encanta. Lo adoro, porque además es como ponerte a prueba, aprendes mucho más, conectas mucho más con la gente del lugar. Bueno, daría para otro directo de estos. Bueno, habrá que empezar todos a estudiar y a co-crear, porque esto sí que no se trata de que venga un tío visionario, una tía visionaria, y nos diga cómo lo tenemos que hacer. No, habrá que empezar a crear. Exacto, habrá que empezar a co-crear, a hacer partners, como estamos haciendo muy bien desde Taraná. Empezar a trabajar con gente que tenga capacidad de visualizar en diferentes entornos, diferentes tipologías de viajes, como se están haciendo, pues viajes vegetarianos, viajes de concienciación, más de mindfulness, otros muchísimos que se están creando y se están generando. Habrá que ir viendo por dónde fluctúa el mercado y por dónde se mueve la situación también de las compañías aéreas, porque ahora mismo tengo, yo, como te he dicho, trabajaba en el aeropuerto Barcelona durante muchos años y conozco bien el sector. No hay vuelos, o sea, hay muy pocos vuelos. Rápidamente van a moverse las compañías, pero las compañías, yo estoy convencido que van a salir tocadas de esto, porque igual durante mucho tiempo las capacidades de los aviones se verán minimizadas. Esto nos llevará a reducir el rendimiento de cada vuelo, con lo cual habrá que apretar en otra. Esperemos que sean conscientes y no apreten en sostenibilidad, sino que apreten en otras cosas. En este aspecto, si me permites, que nos vamos un poco del tema, pero bueno, yo me pongo a charlar y charlo. Como conozco muy bien este tema, conozco bastante el sector y estuve hablando con gente de Welling y les hablé de sostenibilidad. Y para que os hagáis un poco la idea de en qué punto estamos en tema de sostenibilidad, lo que hicieron ellos para ser más sostenibles, igual algunos lo sabéis, dentro de las cabinas de los aviones, el que haya estado, la parte de los asientos, la parte de atrás, hasta día de hace poco, algunas de las compañías llevaban unas maletas gigantes, pero gigantes me atrevería a decir como dos mesas, que eran muchos kilos, de mapas, que esos mapas son los aeropuertos que son más desconocidos, pero por obligación, porque si tienes que hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto francés que solo van dos aviones al año, pues tienes que conocer un poco el mapa. Pues hasta día de hoy nos había digitalizado toda esa información. Con lo cual, al disminuir 80, 90, 100 kilos de peso de todos estos manuales, la compañía consume menos combustible. Aquí es en el punto en el que estamos de sostenibilidad. Sí, las aéreas en ese aspecto es delicado. con lo cual, no solo podemos mirar a las agencias en el tema del turismo, porque yo, pues bueno, vengo de un mundo muy ecologista y he trabajado con muchos animales y la naturaleza es mi vida, pues vengo de un mundo muy ecologista, algunos muy radicales, yo soy más de la vertiente de la construcción, de la construcción de ese ecologismo en positivo, porque yo estoy harto de que nos relacionemos con el ecologismo y con la naturaleza desde la pena y desde la tristeza y desde nos vamos a morir, yo creo que hay que empezar a construir, hay que empezar a plantar en lugar de estar todo el día pensando en si nos vamos a morir a chicharraos, creo que ahora ha llegado la hora ya, no hace falta que, Greta ha hecho un gran trabajo, pero a partir de aquí para adelante, ¿vale? Pues en este caso no puedo imaginar que solo las agencias y el mundo del turismo sea el único causante de la destrucción de hábitats, de la corrupción de espacios salvajes, sino que aquí y de ese medio ambiente, aquí las compañías tienen muchísimo que hablar, porque estoy totalmente y Tarán hace poco ha sacado su agenda de sostenibilidad, ¿no? Su manual que... Sí, la memoria de sostenibilidad que tenemos cada año. Exacto, que hemos visto todos y se está trabajando muchísimo en este aspecto y se hace cada año más, pues creo que todo el mundo, igual que hay muchos zoológicos que tienen... No soy nada partidario de los zoológicos, vamos, para que quede clarísimo, pero sí que están haciendo muchos programas de conservación de especies que ellos tienen en sus hábitats, como puede ser los hormigueros en el caso del zoológico de Barcelona o como otras muchas especies. Creo que las agencias que ya lo están haciendo, como por ejemplo en este caso Tarán también lo deberían hacer las agencias, las compañías de vuelo. Si yo vuelo a tales destinos, tengo que colaborar con esos destinos. Exacto. Igual que yo, contra su mente, estamos soñando tanto Marta como Ana como Ferran como todos los que están dentro del equipo, soñando de ir al interior de los países. Ya no estar en las periferias turísticas, sino ir a esos interiores maravillosos. Y eso es donde estamos. Y en esos interiores, y yo vivo en un sitio bastante apartado, aún hoy he descubierto un sitio que no conocía. A escasos 200 metros de mi casa. Pues imagínate, imagínate, o sea, bueno, hay que seguir invirtiendo, creo que ha llegado el momento de co-crear, con lo cual, damas y caballeros, prepárense, abróchense los cinturones, que empezamos, se ha acabado ya de estar llorando en las esquinas, empecemos a construir, y sobre todo, quien quiera destruir, que venga a una trasumancia, y a ver, así que cuando vuelva, como me preguntabas tú antes, si tiene ganas de construir o de construir, o sea, que todos invitados. Desde luego, desde luego. Mira, en esto que comentabas, por ejemplo, del tema de los aéreos, nosotros ya, bueno, hace tiempo, como tú sabes, que lo intentamos, ya tenemos una calculadora de CO2 para medir todas las emisiones que hay, que el viaje no las pueda compensar, pero está claro que es que, nosotros siempre lo decimos, desde Taraná y el Departamento de Sostenibilidad, que es que no podemos, son cosas que no podemos hacer solos. Por mucho que Taraná ponga empeño, necesitamos de la ayuda de todos los socios, del tercer sector, de nuestros proveedores, de los clientes inclusive, que tiene que ser algo que tenemos que construir entre todos. Porque al final el planeta lo compartimos todos. Y, bueno, que nada, que estoy muy de acuerdo con el mensaje que estabas dando, porque, como ya lo sabes, es una línea de trabajo que siempre hemos seguido y que seguimos machacando mucho y muy fuerte. Claro, y es que además, lo que me sorprende muchísimo es los codos, ¿no? Los codos. Hasta día de hoy, los empresarios, que hasta día de hoy, cuando yo, bueno, tú eres un poco más joven que yo, pero realmente, los empresarios antiguamente eran, pues, el de puro y de copa de whisky, ¿no? Y era el malo, ¿no? De la película, ¿no? Y ahora, de repente, nos damos cuenta que los empresarios son gente con unas ganas de innovar, con unas ganas de cambiar el mundo brutales, que se encuentran metidos en un sistema que lo único que hace es ponerles trabas y seguimos locos, seguir locos en luchar para cambiar este mundo, ¿no? Esto es lo que te genera gasolina y combustible o sol o energías renovables para poder seguir y levantarte por las mañanas y seguir con tu empresa y con tu proyecto. Exacto. Cambiar el mundo, cambiar, ya no el mundo a nivel global, pero sí mi mundo, yo lo he dicho, ¿no? Y mi madre me llamaba idealista, que mi madre por aquí está, y me llamaba idealista y digo, hostia, he llegado ese granito de arena que pensaba que podía poner y he ponido dos o tres y de aquí pongo con todo el equipo que hay detrás de todos los proyectos en los que estamos, igual ponemos una palada de arena, tú. Y si ponemos una palada de arena, joder, esto ya empieza a pegar hasta el restaurante. O sea que, yo creo que sí, que hay que empezar a construir en esta línea y que ya está bien de miedo, sobre todo, yo creo que la principal pandemia, y esta me ha dolido en el alma porque, bueno, es un tema natural y la naturaleza quería hacer un poco de sacudida porque estaba hasta las bolas de nosotros y nosotras, pero, hostia, estamos delante de otra pandemia que me acojona bastante más, que es la pandemia del miedo. Yo no, yo no tengo ganas de vivir en una sociedad que tenga miedo, que tenga desconfianza. Como decía una amiga mía bastante mayor, me decía, dice yo, me he cogido una libreta y ya cuando esto todavía se acabe y nos digan que esto ya está normal, los que no me quieran abrazar, los pongo en la lista y ya no quiero saber nada de ellos. Y es verdad, cuando salgamos y nos digan que esto ya está bien, que ya podemos, empecemos a volver a la normalidad que nosotros queríamos vivir, que era con viajes como nosotros soñamos, viajes éticos, conscientes, y no sé si decir verdes, pero sí, otra manera de entender la manera de podernos. Y la realidad al final que nosotros queramos construir, que es lo que vale la pena y que podemos hacerlo realmente. Muchas veces la gente se olvida de que al final el poder lo tiene ella de construcción, casi ilimitado, y que si la gente tiene ganas, tiene pasión por lo que hace, oye, límites hay muy pocos. Exacto, totalmente, tío, totalmente. Y lo importante para mí será que se han acabado las empresas estancas o las organizaciones estancas que creen que todo se lo pueden hacer ellas. Cada vez estamos participando con más organizaciones y empresas en generar nuevos productos y servicios con una potencia extraordinaria. Yo en el momento, el primer día, que me senté con el señor Ferrán, que me puso un arroz bullit, que le dije, es un sueño hecho realidad, que me hayas imitado a un arroz bullit, que es uno de mis platos preferidos. Y más sencillo y más auténtico no podía ser. Dije, tío, qué máquina y empezamos a crear esto juntos. Luego se juntó la Marta, luego se juntó Ana y dices, hostia, Nen, cuidado, que esta es la manera de entenderlo. No, esta es mi empresa, esta es mi empresa, tiene mi logo y esto es así. No, tío, no, cuidado, eh. Igual en un futuro eso de los logos tendremos que empezarlos a fusionar o crear de nuevos o empezar a trabajar de nuevas maneras. Y o nos abrimos, no solo a nivel organizacional, sino a nivel mental, o aquí no, aquí no hay supervivencia alguna, o sea, ahora sí que es el momento de ejercer como individuos, como te decía antes, como las abejas y ser un solo individuo, muchas hojas de un solo árbol. Pero pasa lo mismo con los individuos que con las empresas, solo no puedes sobrevivir y una empresa también de otras, de sinergias, de ayuda y bueno, perfecto. Bueno, habrá que dejar la gente respirar, ¿no, tío? Sí, que estamos aquí tú y yo, exacto. Que estará la gente como medio agarrada a la mesa de la potencia que les estoy dando. Sí, 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 sí. Muy intensos. Vale. Última cosa. Nos has comentado que teníamos el de Albania, no sabemos cuándo se podrá hacer. Está programado, cuando se pueda, seguro que sale. Un sueño hecho realidad, si sale es un sueño hecho realidad. Y estoy seguro que saldrá, además. Inolvidable. Estoy seguro que saldrá. ¿Y el de Andorra-Pirineos? Este tiene que salir, tío. Nos tenemos que marchar. De esta nos escapamos juntos, tío. No salimos juntos, nos escapamos. Tenemos que ir. Hay tres posibilidades. Una en julio, que a ver si esto del maldito bicho este nos deja. Si no nos deja, pues esperaremos a que se seque con la temperatura de 40 grados que cae aquí en Cataluña en vez de junio. Y si se achicharra, pues para, yo creo que en septiembre sí que nos vamos. Una época extraordinaria, una época extraordinaria que la temperatura pues es un poco más buena. Es un mes que con esto del calentamiento global, pues bueno, el septiembre está cambiando y hay que irse adaptando. Con lo cual, el septiembre es un buen mes para hacer cosas. En octubre también. Yo para mí es uno de los meses mejores porque en octubre tenemos una permisividad mejor con el tema de hacer fuegos a tierra que ahora mismo, como sabéis, es extremadamente cauteloso hacer fuegos desde el mes de marzo y ya no se puede. Pero en octubre nos lo permiten otra vez pidiendo permisos y autorizaciones y estar por la noche al lado de un fuego a tierra como antiguamente comunicándose es la mejor maravilla del mundo y dejarlo de hacer virtualmente de vez en cuando para poder tener las tres dimensiones que realmente tenemos o cuatro y podernos, yo qué sé, tocar la cara de vez en cuando y coger algún otro bicho que no sea solo este del coronavirus. Exacto. Bueno, Víctor. Pues nada, nos quedan cuatro minutos o cinco que nos cortan en Instagram pero sabes lo que pasa que yo creo que hay que dejar respirar la gente porque si no la información se convierte en infoxicación y con esto yo creo que es una buena semilla para... Ya nos han puesto bastante intensos. Sí, exacto. Yo soy muy intenso, ya lo sabes, o sea que no hay problema. Vale, Víctor. Nada, pues decirle a la gente que quien quiera que tenemos estos viajes de transhumentes que estoy por apuntarme yo y... Venga, tío, sí, hombre, sí. No, no, a mí me encanta además y que nada, que a lo que decimos siempre que estamos todos los mercados y todos los viernes aquí haciendo directos con gente maravillosa como Víctor y hablando de diferentes partes del mundo y de diferentes maneras de viajar que ya no solo hablamos que esto creo que es muy interesante que ya no solo hablamos de destinos sino que hablamos de maneras de hacer de taranás que significa justamente eso. Exacto, totalmente. De taranás y maneras de hacer y de pensar y de vivir que hay muchas y muy variadas y que nada, que la pregunta de siempre que no sabemos aún cuándo se va a poder viajar del todo, del todo, pero cada vez queda menos. Yo estoy seguro y que estaremos preparados para ayudar. Una pregunta, tío. ¿Tienes la ventana abierta? Tengo la ventana abierta. Vale, vale. ¿Se nota? Porque se escuchan vencejos, tío y solo se pueden escuchar con la ventana abierta y es un pájaro extraordinario quien quiera que lo estudie porque es un pájaro que vive volando, duerme volando, se reproduce volando y solo para para anidar. ¿Cómo has dicho que se llama? Extraordinario. Vencejo. Vencejo. Ancadala falsiót. Falsiót, sí, sí. Bueno, nada más. Yo con esto ya me piro porque si no la gente me va a matar. La naturaleza hemos descubierto que la echábamos mucho de menos. Yo ya lo sabía, lo he sabido desde muy chiquitillo gracias a mi familia pero la echamos mucho de menos y tenemos muchas ganas de abrazarla y de hacer el amor con ella, ¿por qué no? Pero habrá que empezar a vigilar cómo vamos a ella. Por favor, amémosla, nunca mejor dicho porque ahora estamos todos queriendo naturaleza y salir al aire libre pero sobre todo amándola, cuidándola mucho más allá del conservacionismo, emocionándonos con ella y así la cuidaremos. Víctor, lo comparto 100% y oye, que ha sido un placer compartir este rato contigo y espero que la próxima vez que nos veamos ya no sea través de una pantalla, que sea ya que te pueda dar un abrazo y hablemos un poco más de viajes y experiencias, ¿vale? Gracias a todo el mundo por estar aquí aguantando el tostón de estos dos. Exacto. Un abrazo a todos, nos vemos el miércoles que viene con otra charla y cuidaros todos mucho, ¿vale? Un beso a todos. Hasta luego. Chao.